Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de Mira Cómo Hacerlo. En el video de hoy aprenderemos a cómo recuperar el dinero de una compra de una aplicación en Play Store con reembolso. La tienda Play Store tiene miles de aplicaciones de las cuales algunas son gratuitas y otras pagas. Cuando estas son gratuitas, las podemos instalar y desinstalar las veces que queramos. Pero, ¿qué pasa si son pagas? Pues bien, Google Play tiene un sistema de reembolso en caso de que la aplicación no haya cumplido con tus expectativas. Entonces, si lo único que quieres es recuperar tu dinero, nosotros te ayudaremos a que puedas conseguir dicho reembolso de manera efectiva y sin complicaciones. Pero eso sí, debes estar atento a los requisitos que pide Google Play para realizar dicho reembolso. Así que dicho esto, comencemos. Google Play cuenta con reglas y condiciones que deben cumplirse para poder generar un reembolso. En las normas de la tienda, puedes hacer reembolsos ya sea con juegos, libros, películas y otros ítems. Pero debes saber con cuáles se puede hacer un reembolso y con cuáles no. Lo primero que debes tener en cuenta es que si la compra la realizaste desde hace menos de dos horas, es tan sencillo como dirigirnos a la Google Play y dirigirnos en la parte superior izquierda. Ahora nos vamos a cuenta y acá donde dice historial de compras. Luego buscas la compra que hiciste y le das a obtener reembolso. Pero si ya pasaron dos horas y todavía no llegaron a las 48 horas, aún puedes recuperar tu dinero de una manera sencilla. Solo te solicitará llenar un formulario exigido por la Play Store y luego esperar a que respondan tu solicitud. Pero si ya pasaron 48 horas, las cosas se complican un poco, ya que ahora tienes que comunicarte con los desarrolladores de la aplicación y explicarles el motivo de tu solicitud. Y aquí ya no depende mucho de ti, solo de los desarrolladores de la aplicación. Otra opción es si compraste la aplicación sin permiso. En este caso, las cosas cambian mucho, ya que se puede considerar como una compra errónea. Solo debes comunicarte con los desarrolladores de la aplicación y explicas todo. Tienes un máximo de 65 días para realizar esto. Y en caso de que alguno de estos métodos te haya funcionado, para que te devuelvan el dinero, dependerá de qué forma de pago utilizaste. Si usaste tarjeta de crédito, durará aproximadamente de 3 a 5 días laborales. Pero si fue con fondos de tu cuenta de Google Play, tardará solo un día. Pero si la compra la realizaste mediante PayPal, tardará aproximadamente unos 5 días. Te recomendamos que si vas a hacer una compra en la Play Store, primero analices bien si necesitas esta aplicación o no. Verifiques los comentarios para ver si los usuarios están satisfechos con la aplicación. Para así poder comprar el producto. Y nada más, si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.